Con el objetivo de que la Secretaría de las Mujeres esté presente en todos los municipios y veredas de Antioquia, se creó en el departamento la Red de Transversalidad de Género. La red es un mecanismo de articulación intersectorial, interinstitucional, interseccional, que lo que busca es llevar la oferta institucional de la Secretaría de las Mujeres a cada municipio del departamento de Antioquia. A través de las primeras damas, autoridades de género y organizaciones y ciudadanos que trabajen en procesos de equidad de género, se hará llegar la oferta institucional de la Secretaría de las Mujeres. Tenemos 13 mujeres que son agentes de transversalidad. Estas mujeres viven en cada una de las subregiones de Antioquia, lo hemos dividido por zonas, y lo que queremos es que ellas estén allí haciendo presencia en cada territorio, llevando cada proyecto de la Secretaría de las Mujeres, llevando los programas, enlazándolos y articulándolos desde allí. En los municipios de la Burrá Norte se tendrá a una de las 13 mujeres enlace que conforman la red. Ella va a estar allí con estos municipios del norte, que es lo que cubre Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, también va a acoger San Pedro, algunos Entre Ríos. Lo que queremos es que esta mujer participe de la actividad en perspectiva de género, que busque a esas mujeres que están trabajando por los derechos de las mujeres. Se espera que en aproximadamente dos semanas comience a operar la red de transversalidad de género en todo el departamento, una vez finalice el proceso de capacitación de las gestoras que serán enlace en las diferentes subregiones. En Bello, la Secretaría de la Mujer será una dependencia clave para articular planes. Nos parece maravilloso que hace poco se creó esta Secretaría para poder articular los procesos de mujeres, y ese es el enlace, el enlace efectivo con el departamento, para que desde allí podamos promover toda la política de mujeres que ya Bello la tiene, pero que la podamos activar más desde esa articulación interinstitucional e intermunicipal.